Aguamba ambuloba balambu Empóetai taie Epóetai taie Epóetai taie ¡Epo e tuki tuki! ¡Epo e tuki tuki! ¡Eee! ¡Arriba a casa! ¡Feliz a la actuación! ¡Una vallera y el suco al sabor! ¡Va a sumar y mirar el corazón! ¡Agua, agua! ¡Puedo mirar! ¡Agua, agua! ¡Y sombrá! ¡Vin a nosotros y ya verás! ¡Si no tienes una herramienta para que no habrás! ¡Vin a nosotros y ya verás! ¡Si no tienes feina, pate en el gas! ¡Vin a nosotros y ya verás! ¡Si no tienes feina, pate en el gas!